¡Suscríbete al canal! Los amigos están en la finca La Zocola, mi nombre es Roberto Castro, un productor de hace 18 años de agricultura orgánica. Nuestra finca de 12 mil metros de área cultiva 20 productos en este momento. La biodiversidad dentro de los mismos cultivos ha sido muy importante. Ahora vamos a ver unas prácticas de lo que se hace en la finca. Vamos y ahí los esperamos. Bueno, nosotros acá tenemos tres tipos de manejo integrado contra las plagas. Una de ellas es esta trampita, color amarillo. Es un atraente a los insectos. Más que todo aquí nos gusta agarrar una plaga que se llama la mosca blanca. La trae mucho el color amarillo. Después el iriomisa es otra parte donde le fascina ver colores amarillos y él llega. También tenemos en esta otra parte esta fermona que es controlador de control biológico con el gusano cortadoso. Aquí está la hormona, aquí está la hembra. Entonces el macho llega y se pone en esta forma. También tenemos lo que es las barreras vivas. Es una realidad que yo estoy centrado en la cuna de los agroquímicos porque en este momento yo tengo fincas alrededor que todos son fincas convencionales, usan agroquímicos. Al tener las barreras vivas eso me protege que acá no entran químicos. Un suelo vivo en este momento para mí es no usar plaguicidas, no usar nematicidas porque todas esas sustancias matan el suelo. Y recordemos que en el suelo hay microorganismos, hay lombrices, hay insectos y a pesar de todos hay muchos de ellos que son beneficiosos hacia el suelo. Y no solo al suelo, al ambiente. También aquí se hacen muchas prácticas de lo que es los abonos verdes. Los abonos verdes son los que uno viene y chapea todo este material que es la hierba. Entonces todo esto queda incorporado a la hora de voltear el suelo. Todo esto queda dentro del suelo. También usamos el famoso bocachi, que es la parte principal. El bocachi está muy enriquecido de microorganismos. También está muy enriquecido en minerales. Y eso lo que permite es sacar un buen, ir haciendo suelo. Bueno, realmente aquí en esta finca La Socola se siembran, como mencionábamos, varios cultivos. En esta área donde estoy tenemos en este momento cuatro tipos de cultivo. Tenemos remolacha, tenemos lechuga, tenemos cebollín, tenemos zanahoria. Hay una diversidad entre los mismos cultivos. Uno, la ventaja de esto es que los insectos prácticamente los confunden. Porque no es igual a tener solo un lechugal que va a venir toda la plaga y le cae la lechuga y la descompone. A tener varios. Trotar aquí cultivos permite que hay una diferencia, digamos, si se siembra la lechuga en una área, sembrarla de nuevo no es recomendable por las enfermedades, por los hongos, por las bacterias. Entonces, sí pueden estar dos cultivos juntos, pero donde estaba la remolacha se puede meter la lechuga y donde está la lechuga se puede meter la remolacha. Eso permite que siempre los cultivos salgan bien, sanos. Pero también no hay que olvidar la parte de la nutrición, que es al suelo, la materia orgánica. Eso lo que permite también es sacar el vigor que tienen las plantas. Muchas gracias por haber venido aquí a la finca La Socola. Realmente nos sentimos muy contentos. Esperemos que la experiencia que vivieron fue excelente. Y participar más adelante en todo lo que quieran ayudarnos y seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita y esperamos que sigan apoyando a todos los productos orgánicos y los productos orgánicos. Muchas gracias.